Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho, miren hoy les voy a hacer un almuerzo bien sabroso que a mi viejo le encanta y me dijo que quería este almuerzo que le hago para almorzar y le dije espérate que lo voy a hacer para que vea mi gente y como lo preparo y ahorita se los voy a preparar y van a ver que me va a quedar bien sabroso este almuerzo aquí tengo un poquito de chicharrón, tengo unos frijolitos de la olla porque pues yo siempre tengo frijolitos de la olla para lo que haga falta y tengo aquí 5 jitomates para la salsa, tengo un chile perón, 6 chiles serranos y tengo un pedacito de cebolla y un diente de ajo y una rama de pasote ahorita los voy a preparar para ver que sabroso me va a quedar este almuerzo primero voy a poner a asar los chiles y los jitomates porque ya ven que está más buena la salsita con todo asado da más sabor, la cebolla y el ajo y los chilitos serranos y los voy a asar poco a poquito bueno miren ya estuvieron todos asaditos los chiles y los jitomates y ya los voy a sacar la cebolla también está bien asadita el perón ya los voy a sacar para molerlos ya voy a moler el chile voy a moler con todo y tecatita porque se queda más sabroso y también lo voy a moler así para que esté sabroso este chilito le voy a poner sal, le voy a poner agua ya para molerlo miren ya que está la cazuela bien caliente le también le puse manteca para que esté sabroso el chilito ya lo voy a poner a creír le voy a poner poquita agua aquí lo voy a dejar que hierva esté bien cocidito el chilito bien fritito que creen mi gente que es que ya está aquí ya está empezando a llover ya está bien nublado miren pues decía mi mamá que en enero llegaban las cabañuelas y pues yo tengo esa creencia y yo creo que ya van a llegar porque ya está goteando ya quiere llover ya que está herviendo el chilito ya le voy a poner el chicharrón se lo voy a poner en pedazos chiquitos bueno ya está el chicharrón ya lo voy a sacar bueno ya está el chicharrón ya lo voy a sacar ahora voy a moler los frijolitos a poner sal les voy a poner dos pimientitas para que den sabor le voy a poner poquita agua ya tengo aquí la cazuela bien caliente miren también le puse tanta manteca y voy a freír los frijoles ya no le voy a poner agua para que estén espesitos aquí los voy a dejar que hiervan le voy a poner esta ramita de pasote aquí los voy a dejar que hiervan aquí tengo una cazuela caliente miren voy a ponerlas a pasarlas tantito aquí por el aceite no las voy a dejar que se doy nada más las voy a pasar por el aceite las voy a llenar de chicharrón miren ya aquí ya voy rellenando unas las vamos a ir preparando de chicharróncito que preparamos estas a mi viejo le gustan mucho ya tenía tortillas hechas de la mañana que me levanté bien temprano a hacerlas y me dijo que quería el almuerzo que tanto le gustaba pues ya me puse a hacerselo y miren ahorita vamos a probar y almorzar a ver como nos quedaron voy a ponerles frijolitos encima de los que molí yo les voy a poner quesito ahora voy a probar a ver que tal me quedó este almuerzo háganlo y verán que les va a gustar y es bien fácil de prepararlo voy a probar y está bien sabroso así como a mí me gusta yo lo preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina ya 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 ya